Hay un problema al que nos enfrentamos. El primer problema es éste. Esto solamente es el trozo para mover el personaje y hacer que salte un par de veces. Y porque, claro, aquí estamos usando cpctelera y para dibujar llamamos a cpctelera. No hemos añadido nuestro propio código dibujado que ya sabemos que encima ocupa también una cantidad importante. Si seguimos haciendo nuestro código en un mismo fichero, este fichero va a crecer y crecer y crecer y llegará un momento en que no sabremos dónde está nada. Además de que no lo vamos a tener bien clasificado. Es como si nos pusiéramos a programar en C++ y metiéramos todas las clases en un fichero. Se puede, pero igual no es lo más apropiado. Así que lo primero que tenemos que hacer es empezar a fragmentar esto en ficheros de una forma ordenada. Pero, claro, no sabemos cómo va esto de tener varios ficheros. Lo primero es que fragmentar en ficheros no sólo nos va a permitir clasificar las cosas, sino que nos va a permitir hacer algo parecido a lo que hacemos en C y C++. Nos va a permitir hacer una especie de datos públicos y privados. Porque en el momento en que tengamos, por ejemplo, ahora tenemos un problema con las etiquetas. Cuando creamos etiquetas, para saltar a sitios, las etiquetas tienen que tener nombres distintos. Pero si tenemos distintos ficheros, cada fichero puede tener sus etiquetas locales y los nombres no colisionan porque son locales. Y esto pasa porque el compilador compila los ficheros uno a uno, por separado. El compilador no compila todos juntos, sino coge uno y lo compila, coge otro y lo compila, coge otro y lo compila. Por eso podemos tener etiquetas distintas en cada fichero, porque mientras compila las de un fichero, no ve las de otro fichero. Pero lo mismo va a pasar con los datos. Lo mismo cuando tenemos aquí arriba nuestros distintos datos, que los llamamos también con etiquetas. Todo esto lo independizamos. Otra de las cosas que nos va a interesar es, el compilador nos obliga a definir un área data y un área code, que las podemos definir y utilizar. Pero normalmente nosotros vamos a querer tener un control de dónde en la memoria van las cosas. Eso vamos a querer hacerlo nosotros. Así que la primera medida que vamos a tomar para saber dónde van las cosas en memoria, es quitar una de las dos áreas, dejarla en blanco, meterlo todo en el área code, y a partir de ahí controlamos que lo que está junto va uno detrás de otro. Porque en el orden de compilación, cuando el compilador, en este caso el ensamblador traduce, lo que va a hacer es coger las cosas una a una y producir un binario byte a byte conforme va leyendo. De modo que sabemos que lo que va antes en un fichero, se pondrá antes en memoria. ¿Vale? Así es que, de momento, vamos a eliminar el área data. Pondremos code. Dejamos el área data vacía. Fuera. Y lo primero que queremos es el código de nuestro héroe, de hero, lo vamos a llevar a otro fichero. Vamos a tener un código que se va a dedicar exclusivamente... Vamos a dedicar un fichero exclusivamente al control del personaje. ¿De acuerdo? Así que lo que voy a hacer primero es entrar en src y copiar main a un fichero hero.s. Ahora abro mi hero.s y aquí quito todo, excepto lo que tenga que ver con el personaje. El control de salto es del personaje, el mover el personaje izquierda-derecha, start jump, comprobar el teclado, todo esto es del personaje, dibujar el personaje, main no, main fuera. Y ahora lo que voy a hacer es que todas las etiquetas que hay aquí, como veis, están solo con dos puntos. Eso significa que no son globales. Que cuando el compilador compile, el asamblador en este caso, estas etiquetas se van a quedar dentro de este módulo. Nadie de fuera de este fichero va a conocer esas etiquetas. Ningún otro fichero conocerá esas etiquetas. Entonces lo que voy a hacer es crearme, esto lo voy a poner en partes. Esta primera parte van a ser la parte de datos. Voy a poner que estos son datos privados, porque como estas etiquetas son locales y van a estar en este fichero, los otros ficheros no las van a conocer y no pueden acceder a ellas directamente. Técnicamente no se puede, en la práctica sí, porque al final esto está ubicado en una posición de memoria, la que sea, y nosotros podríamos acceder a esa posición de memoria y cambiarla. Pero, de forma práctica, esos son datos privados a los que no vamos a querer acceder desde fuera, porque no son globales. A continuación, aquí tenemos las, podemos llamarlo método si queremos, pero bueno, funciones privadas, que son todas las que hemos implementado hasta ahora, se quedan ahí como privadas. Y lo que voy a definir ahora es un conjunto de funciones públicas, que esas las haré con etiquetas globales. Y esas funciones públicas van a ser las que utilizarán los demás módulos. Y a esas, para mantener una estructura de nombres que me permita que no colisionen las etiquetas, porque las etiquetas globales sí que no deben colisionar, son las de toda la aplicación, lo que voy a hacer es ponerle a cada módulo un prefijo. En este caso, todas las funciones que tienen que ver con el personaje, con el héroe, le voy a poner hero subrayado. Y entonces tendré hero subrayado update, por ejemplo. Tendré hero draw, por ejemplo. Y también hero erase. Estas con doble dos puntos, porque son globales. Y ahora lo único que tengo que hacer con estas funciones, es que hagan lo que tienen que hacer. Que ahora mismo lo tenemos en main. Main lo voy a quitar todo lo que no es main. ¿Vale? Ahora, ahora, todo llegará. Bien, esto de aquí es lo que estábamos haciendo hasta ahora para borrar al personaje, que es llamar al draw hero con un 0, 0. Porque el draw hero, recordemos, dibuja un cuadrado del color que le pongamos en A. Así es que esto de aquí me lo llevo, y esto va a ser call hero erase. Sí. Así es que el erase, que es este, lo tengo ya hecho. Y draw hero está en este módulo. Así es que no hay problema, lo llamo y listo. A continuación hago lo mismo con el dibujar, que es este de aquí. Ya tengo el dibujar del personaje. Y me falta el update. El update es llamar a estas dos funciones. Es llamar al jump control y luego al check user input. Que son las dos partes de actualizar al personaje. Controlar el salto y moverlo. Así es que esto es call hero update. Lo junto, queda más limpito. Y aquí el update es llamar a estas dos funciones. ¿Vale? ¿Queda claro hasta ahí? Lo que estoy haciendo solo me falta un detalle. Estas funciones hero update, hero draw y hero erase. Main no sabe quién son. Aunque yo las haya declarado como globales en el otro sitio. Main no las conoce. A main se las tengo que dar. ¿Vale? Pongo aquí las tres funciones declaradas como globales en main. Y así main sabe que esto que estoy utilizando aquí. Porque recordemos que el compilador, el ensamblador. Ensambla cada fichero por separado. Y cuando está ensamblando este. No sabe quiénes son estas funciones. De modo que cuando ensambla este le tengo que decir. Oye, estas son globales. Y él dirá. Ah, vale, son globales. Pues yo ensamblo. Le pongo un 00 cuando haya una llamada ahí. Y el linker ya se encargará de juntarlas. Pero si no pongo esto. Cuando llegue aquí el ensamblador dirá. No sé qué narices es esto. ¿Vale? Así es que lo pongo. Pero claro, aquí es de donde viene. Una magia que utilizamos desde hace muchos años. Sobre la que no pensamos. Esto de aquí yo lo tendría que estar haciendo en cada fichero que utilice esas funciones llamadas públicas. Lo que necesito es poner al principio la declaración global. En vez de hacer eso, porque además cada vez que yo modifique la interfaz pública de mi fichero hero, lo que va a ocurrir es que a lo mejor añado nuevas funciones o modifico el nombre de una y todos los ficheros que llamen desde fuera a esas funciones habría que modificar este trozo de aquí. Hay una forma que utilizamos desde hace años para evitar eso. Y son los ficheros .h. Esto, este problema es el que da lugar a la existencia de include y de los ficheros .h. Porque include, como ya he comentado en alguna ocasión, no es más que coger otro fichero y copiarlo entero dentro de uno. De modo que si yo pongo aquí un include y me llevo esto al fichero include, estoy haciendo lo mismo que si lo copio aquí. Con la diferencia de que tengo estas declaraciones en un solo sitio y las puedo cambiar de una sola vez para que todos los que lo incluyan lo pongan ahí juntos sin tener que cambiarlos todos. Esa es la utilidad real de los ficheros include. Ni más ni menos. De modo que yo esto me lo llevo y pongo .include y le voy a poner .h.s porque si le pongo .h no me lo colorea. Tan sencillo como eso. Ya está. Ahora esto es exactamente lo mismo que antes, solo que lo estoy incluyendo desde el otro lado. Lo copia él automáticamente cuando procese este fichero. ¿Esto debería de funcionar así tal cual? ¿Por qué? ¿Falta una etiqueta global? ¿Falta una etiqueta global? ¿Cuál? ¿Sí? Vamos a verlo. Símbolo no definido en main 15. Esto no es main. Esta es la que falta, ¿no? Bien, la voy a poner aquí. Podría poner un include con todas las funciones de cpctlera, ¿vale? Pero de momento la voy a poner aquí. Habréis visto después de ver esto, os preguntaréis, ¿por qué no hay un include general de símbolos de cpctlera? No hay un include general de símbolos de cpctlera y se incluyen uno a uno por una razón muy sencilla. Cada vez que definimos un símbolo global de una función de cpctlera, cuando el linker lo encuentra, coge el código de esa función y lo añade a vuestro código. ¿La uséis o no? De modo que si hubiera un include con todos los globales de todas las funciones de cpctlera, solo por el hecho de incluir eso, vuestro código ya ocuparía más de 64k. Porque la librería ocupa más de 64k todas las funciones juntas. Así es que eso no es posible. Tenéis que ir añadiendo una a una para evitar añadir funciones que no usáis. ¿Vale? Listo. Vamos a ver si ahora sigue funcionando. Ya tenemos separado a nuestro hero en otro sitio. Y si es así, ya tenemos la base para poder ir creando y expandiendo nuestro código, haciendo cosas nuevas, sin necesidad de llenar nuestros ficheros. ¿Vale? Ya tenemos todo esto. Funciona. Siguiente paso. Vamos a añadir objetos. Con estas modificaciones que he hecho, ahora os toca a vosotros. El ejercicio es muy sencillo. Tenéis que hacer que se vayan creando objetos en la parte derecha de la pantalla. Un objeto sería un tipo bala, por decirlo de alguna manera. Un objeto que se crea en la parte derecha y se mueve hasta la parte izquierda de la pantalla. El objeto lo vamos a hacer de un tamaño de 4x4 píxeles, que vaya a la altura más o menos de los ojos del personaje, de nuestro personaje de 8x8, de modo que se crea y va para allá con la intención de que nuestro personaje tuviera que saltarlo. De momento sin colisiones. Simplemente se crea un objeto, se va hasta el final y cuando desaparece por el final, se crea otro, principio, y va hasta el final, para que lo vayamos saltando. ¿Vale? Solo eso. Tal como lo hemos visto, tenéis que añadir un nuevo fichero donde pongáis todo el código de los obstáculos, en este caso, del objeto que se va a crear. Lo creáis en un nuevo fichero, creáis los métodos públicos, las funciones, lo llamáis desde el main y debería funcionar. Aquí en el main tenéis la estructura que es muy sencilla, borrar, actualizar, redibujar. Pues eso mismo para los objetos. Ahora mismo un solo objeto que viene y que hay que saltarlo cuando pasa. Tenéis unos 20 minutos para hacerlo y dentro de 20 minutos lo hacemos aquí.